Fue retenida hoy la diputada Lucero Guadalupe Sánchez, quien ayer presentó su renuncia a la bancada local del PAN. Las autoridades mexicanas quieren que Sánchez explique su posible relación con el Chapo Guzmán. Sánchez acusa al gobierno de implicarla, pero la Procuradora General asegura que, en efecto, la mujer estuvo con el narcotraficante y por eso quieren interrogarla. Jessica Cermeño nos cuenta lo que ha sucedido hoy. La diputada Lucero Guadalupe Sánchez, señalada como la mujer con la que Joaquín el Chapo Guzmán pasó año nuevo, fue detenida por policías federales afuera de su domicilio, en Culiacán, la capital de Sinaloa, y después de varias horas de permanecer retenida en su camioneta, fue transportada a la Ciudad de México para rendir su declaración ante la Procuraduría Mexicana. Esto ocurre horas después de que la legisladora renunció al grupo del Partido Acción Nacional en el Congreso local. La Procuradora Mexicana, Arely Gómez, aseguró en una entrevista que Sánchez sí estuvo con el narcotraficante. En una carta enviada al Congreso, la mujer de 27 años expresó, de manera tendenciosa y falsa, el gobierno federal ha buscado a toda costa mediatizar con escándalo, cual show televisivo, dando a entender que mi actuar ha sido fuera de la legalidad, por lo que decidió ponerse a disposición de las autoridades para que la investiguen. Ayer el diario El Universal publicó una entrevista en la que la titular de la Procuraduría confirmó que Sánchez había pasado la noche del 31 de diciembre con el líder del cártel de Sinaloa. Agregó que con ella el Chapo estaba muy cercado en la sierra, y que se realizarán todas las acciones jurídicas contra ella si es que se comprueba su participación en hechos delictivos. Tras la publicación, la diputada sinaloense se negó a hacer declaraciones. Declaración. Les agradezco de antemano que estén al pendiente. Pero la procuradora menciona, diputada, que tienen pruebas. ¿Hay alguna prueba que podría incorporar? Solamente entre ellos voy a hablar. ¿Mi licenciatura recibe? No. Antes ya había negado su encuentro con el Chapo Guzmán. Sostuvo que no tenía ninguna relación con él. No lo conozco. Lo he visto como ustedes en los medios de comunicación. Lo he visto en la tele como ustedes lo han visto. Es algo que no sé por qué están tratando de sacar y de enredar la situación, si yo ya les expliqué que no conozco su personaje. La legisladora fue acusada de visitar al narcotraficante en el penal del altiplano en abril de 2015. En esa visita habría llegado acompañada a la cárcel de uno de los abogados de Joaquín Guzmán Loera y presentó como identificaciones documentos falsos. Ella estaba embarazada. Sánchez es representante en el Congreso de Sinaloa del Distrito de Cozalá, en la sierra, y donde la Marina realizó un operativo especial a principios de octubre para detener al capo. Según la indagatoria oficial, el hijo menor de la legisladora es del narcotraficante. La Comisión Nacional de Seguridad informó que Lucero Sánchez comparecerá por una averiguación previa que se inició cuando ella utilizó precisamente documentación falsa para entrar al penal del altiplano. Y en esta detención hay un punto importante. Ella sigue siendo diputada, por lo que tiene inmunidad. Es decir, no puede ser detenida ni involucrada en ningún proceso judicial. Ella fue detenida cuando estaba con sus dos hijos pequeños y logró avisarle a sus compañeros diputados lo que le dijeron los policías que le estaban deteniendo, que estaban cumpliendo una orden de presentación. Ella solicitó que le mostraran esa orden en el papel, pero no le enseñaron nada. Regreso contigo, Ilia. Jessica, una pregunta. La diputada Sánchez ya tiene representación legal. ¿Cómo piensan proceder? Pues mira, ella se movió rápido en esto. Ya fue tramitado un amparo en contra de esta detención y fue aprobado por un juez. Por lo que tanto se espera que este amparo tenga efecto después de que la diputada rinda su declaración ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada aquí en la Ciudad de México. Este amparo le permitiría viajar de regreso a Culiacán sin ningún problema. Todo este proceso lo realizará en compañía de su abogado y nosotros estaremos muy pendientes, Ilia, de lo que informen las autoridades en las próximas horas. Así es, Jessica. Muchísimas gracias por tu información.